Hoy hablaré un poco de la historia de Charles Darwin y de cómo llegó a escribir su famosa obra. Sin embargo, dejaré fuera detalles personales, a pesar de que son importantes, como su matrimonio y la muerte de su hija, ya que no quiero que este video sea demasiado largo. Charles Robert Darwin nació el día 12 de febrero de 1809 en Chelsbury, una ciudad cercana al país de Gales, Inglaterra. Tanto su padre como su abuelo eran médicos y su abuelo era famoso en la comunidad. En 1825 entró a la Universidad de Edimburgo ya que su padre se preocupaba por su futuro, así que lo hizo estudiar medicina y teología. Sin embargo, el joven Darwin fue abandonando paulatinamente sus estudios para dedicarse de lleno a la investigación de invertebrados marinos. Este interés por las ciencias naturales le hizo enlistarse como tripulante del HMS Beagle al mando del capitán Robert Fitzroy, en un viaje que duró 5 años, de 1831 a 1836. Su pasión por la naturaleza se manifestaba en su sentido de la observación, ya que sus notas sobre la diversidad de la fauna en las Islas Galápagos y demás sitios visitados y sus fósiles que reunió durante su viaje serían la base para su obra El origen de las especies. A medida que comparaba las similitudes y diferencia de los animales cazados que formaban parte de su colección, comenzó a pensar en una teoría revolucionaria, que hoy en día conocemos como la teoría de la evolución. Su obra fundamental, El origen de las especies por medio de la selección natural, o La preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida, publicada en 1859 y conocida más comúnmente por su nombre corto, El origen de las especies, estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones. Siendo honestos, cuando leí hace años esta publicación, busqué con mucha curiosidad la parte en la que mencionaba que los hombres descienden de los monos. Sin embargo, me decepcioné un poco al ver que en ninguna parte hizo Darwin tal sugerencia. El libro se limita a comparar las especies animales observadas durante su viaje y a dar explicaciones de estas similitudes y diferencias. Explicaciones limitadas por la falta de tecnología y conocimiento de la época. Sin embargo, la idea de la evolución era tan novedosa e impetuosa que inmediatamente fue atacada y criticada. Las malas interpretaciones de su trabajo, o la falta de entendimiento de éste, se reflejó en los ataques realizados en los diarios, donde se mostraban caricaturas de Darwin con cuerpo de simio. Posteriormente, Darwin publicó un ensayo titulado El origen del hombre y de la selección en relación al sexo, en el cual tocó el tema de la evolución humana y la selección natural a través del estudio de las diferencias entre macho y hembra, diferencias que existen dentro de una misma especie. Publicó después otras obras menos conocidas, entre las cuales trata el tema de la botánica. El clima sociocultural de la época hizo dudar a Darwin durante muchos años acerca de la publicación de su obra, ya que temía la respuesta del público. Su propia esposa era una persona de formación conservadora, cosa que también preocupaba al naturista. La salud de Darwin empezó a empeorar y parecía no decidirse a publicar sus ideas. Sin embargo, al leer los ensayos de otro naturista, Alfred Russell Wallace, que había llegado más o menos a las mismas conclusiones, lo hizo tomar la decisión de apresurar la publicación de su trabajo. La publicación de Wallace no recibió gran atención por parte de la comunidad científica, solamente recibió críticas. Y un año después de esto, Darwin publicó un extracto de su trabajo, convirtiéndose en una obra inusitadamente popular, cuando finalmente salió a la luz pública en 1859. En los últimos años de su vida, a pesar de los múltiples brotes de enfermedad, Darwin siguió trabajando en la investigación científica, principalmente en el estudio de la botánica. Finalmente muere el 19 de abril de 1882, en la ciudad de Down, Kent, Inglaterra, y fue enterrado en la abadía de Westminster, al lado de Isaac Newton, y su trabajo sigue siendo hasta la fecha el trabajo científico más revolucionario de la ciencia, gracias a lo cual, la comprensión del mundo natural ha avanzado a pasos agigantados. El trabajo de Darwin hizo que muchos intelectuales de la época, tuvieran que replantearse el significado de su fe, y el mismo Darwin terminó convirtiéndose en un agnóstico. A partir de entonces, los defensores de la religión han intentado desacreditar la teoría de la evolución, pero sin mucho éxito. Saludos y piensen libre.